El Ministerio de Cultura de Perú recibió el lunes de parte de la Cancillería un total de 33 bienes culturales que han sido repatriados desde Australia, Estados Unidos, Canadá y Suiza, tras gestiones efectuadas por instituciones de este país sudamericano. La entrega fue realizada durante una ceremonia que se desarrolló en el Palacio de Torre Tagle, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores en Lima, en la que participaron el viceministro de Asuntos Exteriores, Peter Camino, y el Director General de Defensa del Patrimonio, Fernando Lazarte. Entre los bienes recuperados se hallan 11 objetos arqueológicos que llegaron desde Australia, de los cuales 7 fueron devueltos voluntariamente por una ciudadana de ese país y otros 4 devueltos por las gestiones de la Oficina de Artes, OFTA, del Departamento de Infraestructura, Transporte, Desarrollo Regional y Comunicaciones Australiano. Allí destacan una vara de madera tallada con la representación de un ser zoomorfo con rostro de felino que corresponde a los estilos prehispánicos, desarrollados en la costa central de Perú durante el Intermedio Tardío. También están dos cántaros antropomorfos de estilo chancay, desarrollados en la costa norte durante el Intermedio Temprano. Otros 11 objetos fueron devueltos a la Embajada Peruana, en Suiza, resaltando 4 vasos de cerámica finamente decorados del estilo Nazca, que fueron desarrollados en la costa sur durante el Intermedio Temprano, y en sus diseños destacan personajes humanos, criaturas mitológicas y diseños geométricos. Además, 10 bienes culturales fueron repatriados desde Estados Unidos tras su entrega voluntaria. Entre los objetos están 7 cuchillos ceremoniales de cobre pertenecientes a estilos de la costa norte de Perú, desarrollados durante el Intermedio Tardío. En tanto, un cuchillo ceremonial que pertenece al estilo Lambayeque, y que fue desarrollado en la costa norte del país andino durante el Intermedio, fue devuelto voluntariamente a la Embajada Peruana en Canadá. Con información de la Oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua.